¡Bravo! Muchachos que han destacado y han jugado todos los que debían de jugar Se espera que para la próxima oportunidad sea un momento mucho más largo todavía Y la participación de todos Creo que merece el canal del pueblo un ¡Jijip! ¡Bravo! ¡Jijip! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Den la vuelta límica! ¡Den la vuelta límica! Solamente agradecer a todos los compañeros que han participado Si bien es cierto, esto nació como algo De un momento de coinonía Pero también ha servido para conocernos de repente la habilidad No somos profesionales Pero lo que se ha querido acá es destacar, creo La próxima tal vez será otro equipo el que gane Pero ese es, creo que, el terminar de un programa, de un encuentro Nosotros nos vamos contentos, felices Sinceramente estamos totalmente emocionados Lo tomamos con tranquilidad Y este estará exhibido por lo menos unos 15 días En los sedes de Canal 55 para que el pueblo lo sepa Gracias a ustedes por habernos acompañado Y estamos totalmente agradecidos por todo lo que nos están brindando Gracias Será un privilegio organizar un campeonato Será un privilegio Lo haremos Quiero agradecer a todas las personas que han hecho llegar donaciones Este trofeo es donación del ex-congrecista Willy Calderón También nos ha hecho llegar el líder Saavedra Alejandro Villanueva Y también la señora Norma Lencastre Todos esos premios estamos entregándoles ya en el almuerzo por el periodista Muchas gracias a todos ellos Vuelta olímpica, vuelta olímpica Vuelta olímpica No, no, corran, corran Todos, 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 todos Todos, todos, todos ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Primero felicidades a ustedes por el campeonato Fuera de toda la broma, saludos por el señor Saavedra Que de hecho el campeonato ha sido parte organizativa Ha estado ahí sufriendo todos los días Y bueno, creo que ha sido el resultado El que haya ganadores justos a ustedes en Canal 55 Felicidades a toda la gente Felicidades a toda la gente A Robert, a Abraham, al portero Y quiere decir que no jugó que estaba en Sumanta Estaba en Sumanta Arturo Juan, Juan Chuis Juan Chuis, un ratito por favor Está con nosotros también otro amigo nuestro Que también ha participado en el partido Arturo Tarazona, el gerente de la municipalidad Y está con nosotros también Arturito, unas palabras para ganar 55 Solamente me queda felicitar a tu equipo Noé, creo que es el justo ganador del campeonato Tengo que felicitarlo a todos ustedes Ha sido un campeonato muy hermoso Y creo que se merecen ustedes los periodistas Festejar de esta manera el día de mañana Les deseo a todos ustedes un feliz día periodistas Pasen los más lindos de ustedes El consejero Juan Chuis también Gracias por estar Bueno, en todo caso, felicitarles al equipo Por ganador, creo que son merecidos Y hay que también ahora que felicitar a quienes se organizaron A la idea que tuvieron y a ustedes, a todos Tienen que acá nadie se ha perdido Alguien se llega a la confer Todos los que van a confer Saben que es lo más importante en ese sentido Desearles que sigan haciendo el deporte Como lo hacen siempre los fines de semana Sigan los festejos Muchas gracias 3 horas por el campeonato Y... 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 Y un feliz día periodista para todos Y un feliz día...